Muy bien, nos vamos a Libertadores de América. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rossi? Minuto 12, Aguilera, Federico Lanzi, Lota, Saca. Gol de Independiente, 1 a 0, Emiliano Papa. Desvía Cebolla Rodríguez, aparece Lucero, 1 a 0, ganaba el rojo. ¡Decílo, Lach! Ojo con Independiente en la Sudamericana, eh. Pongo mis fichas ahí, eh. Aquí está, otra vez. ¿Qué pasó al arquero? Tardón reaccional. Minuto 25, el empate de Chicago, Arias, Carrasco, aparece Jiménez. Y el partido está 1 a 1, iban 25 minutos de esa primera etapa. Con facilidades, entra con la tarjeta VIP, entra. Minuto 35, córner de Mauricio Arias, la pelota le queda a Mazuero, cerca del palo. Ya en el segundo tiempo. Minuto 27. Carrasco, Victorino, Aguilera, el ruso Rodríguez. Y adivina la intención. El que le pega a Jiménez, desde afuera, techo del arco. No me saqué vos, eh. No me saqué vos. Efectivamente, le pide que no lo saque. Y en el minuto 44, centro de Matías Pizano. Cebolla Rodríguez, el que pidió. No me saqué vos, ¿cómo ves? No me saqué vos. Le da la victoria al rojo en el último minuto. Ganó Independiente, perdió Chicago. ¡Siembio, SIEMBio, SIEMBio! ¡SIEMBio, SIEMBio! ¿Qué le dijiste cuando te vino a hablar Pelegrino? No me saqué, fue lo primero que le dijiste Sí, porque bueno, estaba cansado Venía con unos calambres Autor, gemelo Hasta el pie calambrado tenía Pero bueno, le pedí que me dejara un ratito más Y bueno, por suerte me dejó un rato más Y llegó el gol ¿El primer gol? ¿Le pifías o se la pasás a Lucero? Se la pasé, es un paso Le pego al arco, le pego al arco y bueno Quedó ahí